let me check, continue, continue, go, 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 it's very good, okay, so a ver please students, ya tenemos esto grabado, let me check, vamos a ver dónde está el PDF, good, el PDF, y quiero esta imagen de aquí, capturar esta picture, let me check, I went to catch, I want to catch, I catch, okay, I caught it, I caught it, good, come on, go, 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 yes, very good, excellent, let me check, here we have, okay, okay, good students, oh my gosh, come on, go, go, good, y ahora sí, ya tengo capturado esto, let me check, here we have, ya está, vamos a close, vamos a cerrar esto, good, y entramos entonces a la plataforma, vamos a entrar a la plataforma, chicos, ya, a ver, everybody say no, good, vamos a la plataforma, please, come on, go, go, oh my gosh, oh, really good, where are you, where are you, oh my gosh, come on, go, 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 church, church, everybody say no, oh my gosh, come on, go, 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 work, secondary, so, secondary, for, secondary, for, secondary, come on, go, go, my gosh, come on, go, oh, really, teacher, what name is the music, say, everybody say no, it's a BTS song, that's the name of that song, okay, everybody say no, yes, jollo, 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 because it's a BTS song, do you like BTS? sí 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 ok, pero bueno creo que te gustó porque no sé si recuerdan Jim Keenan, Joe, Park Ji-min no recuerdo sus nombres ¿sabes? ¿sabes un amigo? exactamente no soy un amigo pero me encanta algunos de ellos me también ah muy bien, porque hay algunos de ellos son de la palabra son de la palabra ah, eso es porque son sonidos ok, let me check ok, bueno, ah, vamos a ver ok, wait, so aquí es la clase, ¿quiz? quiz? 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 come, vamos, 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 ok, bueno so video, aquí, video, clase oh, oh, my gosh, come on, exercises, ok, exercises exercises de past tense past tense aquí va a ser lo que es el vídeo ya good what me o teacher el vídeo que estoy descargando come on go go come on go 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 come on go 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 yes very good acá es el vídeo y aquí va a ser lo que es la clase oh my gosh come on class 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 aquí va a ser la clase que man go 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 please come on go excellent very good so if you are like oh my gosh come on aquí va a ser los exercises del past tense también the past tense pero aquí va a ser el pdf file ¿verdad? el pdf ¿cuál pdf t-shirt? el pdf de la clase de hoy you can check here we have to start what are you what are you what are you this one no this part yes very good what are you this part good for secondary come on go 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 excellent good yes let me check here we have good okay Vanessa Martel is trying to enter here check ah okay good 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 oh my gosh test no do a test come on go 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 good excellent let me check nine number nine good ahí está ya eso acá como le digo siempre si desean lo pueden descargar como practice para que puedan practicar ya good ahí está cargando está cargando come on go 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 church church come on go 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 ya está good hasta ahí ya tenemos solamente la class fact a homework teacher ahí usted puso que resuelva estas actividades cuál actividad teacher se refiere good what activity teacher what activities no problem okay let me check i will tell you what activities yeah good venga este a resolverme dos actividades de dos hojitas nada más ya que les voy a subir ahorita come on go 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 please come on go go yeah good excellent okay results yeah activities activities very easy son activities muy fáciles very easy yes let me check a ver tiene plazo para presentar hasta el día 27 27 de este mes quizás algunos me lo van a hacer antes así que lo van a hacer very fast hasta las 3 de la tarde yo lo reviso eso el día 28 me va a llegar una notificación a mí que tengo que revisar oh my gosh come on good ok ya está texto en línea ya está teacher cuáles son esas dos hojitas que menciona mucho good ahí vamos a entrar entonces en la hoja que voy a que les voy a dejar ya aquí son las hojitas que les voy a dejar come on go 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 yes excellent check here we have oh where are you where are you where are you and the watchdog is that half good remember que estamos unidad 6 right unisix no tenemos que entrar a la unisix unisix ha reading esta vez va a ser grammar unisix 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 good yeah good aquí está eso es lo que les voy a dejar para que puedan practicar esto va a estar muy easy ya va a estar muy sencillito very easy come on go go church come on ya acá está dice wait 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 a moment please wait a moment ya ve le dije que íbamos a hacerlo y eso que hice lo más very fast que pude ah aquí dice que son que hay que poner un check si son true or false for you yes ah bueno eso es algo en la clase i just started a lot of last night okay simplemente ponen un check and remember the past tense and my parents work or created over 50 hours each last week what's the work created work very good work yes my parents work working the past tense worked 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 over 50 hours each last week no dice trabajan más de 50 horas cada semana la última semana trabajaron la última semana when i was a kid cuando era un niñito i always visit the crash visited 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 very good visit i started where it worked for two hours last night but i still didn't pass my test pero aún así no pasé mi examen i started where it worked study study good remember past tense started i started for two hours last night estudié por dos horas pero aún así no pasé el examen come on this come on man come on next my father ah que tengo que match al final tenemos que unir yeah my father it's really tired mi papá está realmente cansado because he he came work it worked 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 all weekend right porque el trabajo todo el fin de semana por example la canal me parece que se está bien cansado el padre crash oh my god the tattoo that crashed chocó into past en un poste because he was right past porque manejaba muy rápido into post ya esto lo suelen chicos ya tenemos una hojita teacher que son dos hojas yes very good son two papers son dos hojitas chicos ya una más falta una más falta la yapita no sale con yapa todo sale con yapa y me check this y ahora vamos a ver si está creo que está más fácil que el otro simplemente escribir el past tense unid match y past tense ya te dice road was meet left made met simplemente dice encierra los verbos irregulares en este caso road was left found saw met todos son irregulares oh quiere no meet meet no tiene que unir con su verbo road for example road right was con be found con find where are you find where are you find que no te encuentro aquí está find found con find yes de esa manera chicos es match aquí estos verbos que han buscado aquí lo ponen a ti present and past i'm sorry present 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 past 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 yeah the present is past present to past present is past now did you roll the idea si eres el escritor de la púsculón sorry harry potter books did you really wrote the harry potter books she's my favorite author it didn't kill you'll pass out those words yeah and i k all star wars movies they were great yes i k i saw no i saw all the stars movies with all the película the star wars good my family who sang estos veros in the past y lo completan chicos good hasta aquí students any questions that easy or difficult or complicated easy or difficult so so did you so 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 no teacher easy 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 Excelente, déjame ver. Ok, bien. Pueden consultar ahí con Emily. Mele es nivel advanced. Advanced level. No, teacher, yo estoy en británico bamba nomás. Yo estoy de welcome, be, profe. Ah, que excel, very good. My gosh, Emily. No, pero yo pienso que somos británicos. Emily y yo y ella somos británicos. Somos británicos. Y después full, welcome. Me ofendió, teacher, me ofendió. Pensé que era mi amigo. Oh my gosh, come on, please. Se va a convertir teacher de welcome. ¿Quién sabe? My gosh. Así que está bienvenida. Quizás va a ser tu misa. Tienes que ganar el EP, Ian. Quizás se convierta tu misa. Paso, paso. Good, let me check. Exercises, ya. Esto va a ser exercises. Past tense, past tense. Exercises, past tense. Le pongo aquí downloads. Y guardar. Save. Ok, good. Y nos vamos aquí en... Where are you, where are you at this one? Yes. Y aquí es donde voy a subir el... Work. Let me check. Where are you, where are you at this one? Estaba en downloads. Downloads, ¿no? Downloads, it means descargas. Where are you, where are you, where are you? Good, ya está. Y por acá está. Nada más, chicos, resuelven estas dos hojitas y lo suben a la platform y ya está. Yeah, good. Y con eso, chicos, el tiempo se nos ha acabado para jugar quiz. Oh, my gosh. No. No se vale, teacher. No, teacher. Se puso a hacer la tarea. Y encima puso a agrandar las hojitas. Bien, chicos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que estoy haciendo con todo secundary para avanzar rápido. Estoy, este, tratando de avanzar con usted esta semana porque la otra semana quiero hacer todo lo que es full games. Lo que son games. Vamos a jugar Cajú. Cajú. Dicho, Cajú. Los dos, los dos niveles. Bueno, para eso. No dejamos. ¿Jura? Ya, la otra semana si no me dejo favor, chicos. Teacher, teacher. Teacher, jure. La otra semana va a ser gamification. Juro games. Oh, my gosh. ¿Está en cuenta por ahí? ¿Está Luis Alonso? Está games. Ya, dude. Para que suba su rato. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Ahí van a ver bastante lo que es el past tense. Lo que es el pasado. Good. Bien, chicos. Ahí incluso ustedes pueden entrar a quizzes. Pueden entrar a quizzes. Y encontrar varios juegos. No solamente de inglés. Van a encontrar. Uf. De varios este. De varios temas. ¿Ok? Entran, chicos. Good. Ya, chicos. Entonces, thank you. Thank you so much for your participation, chicos. La otra semana si hacemos full quizzes. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Take care. Bye, bye. See you. Take care.